Y vamos a ver qué hicieron por ahí. Salón de ropa. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué los trae por acá? Tenemos un desafío de reciclaje de jean. Bien, buenísimo. Estamos necesitando prendas muy versátiles, con mucha tela, muy variadas cosas que tengan elementos para hacer de todo. Bueno, sí. Colores, texturas. Para darle muchas herramientas a los chicos. Sí, camper, fantasía. Todo lo que se pueda es jeans. Lo que quieran, acá hay seguro y a unos precios excelentes. Así que, siéntanse en casa. Adelante. Muchas gracias. ¿Y esto? Mirá, una cantidad de jeans. Con estos, viste en una escuela entera. Escuchá, bueno, el size está buenísimo. Lo pueden dejar así, lo que está. Esto voy a llevar. Y esto, ¿qué duelece? Así, veteado. ¿Llevamos? Está bueno, así tienen más recursos para diseñar. O sea, complicamos un poquito. No tanto. No, dale. Llevamos dos. A ver cómo se ve ingenio para combinar. A ver cómo se ve ingenio. Acá hay jeans de colores también, háblenlo o no. Esto podemos llevar, me encantó. ¿Qué es este jean tornasolado? No, para mí, mirá, mirá. No, me... Oxford, me muero. O sea, es como apenas, es una idea de Oxford. Este para Matilda. Para Matilda. Bueno, escucháme, ¿cómo combinamos esto? Mirá, estaba viendo que hay unas texturas que dan para algunos y se copa hacer alta costura con jean, mirá, estas texturas, estas con negro y algo más parecido, así puede combinar muy bien. Bueno, pará, hagamos esto y de última, para no complicársela tanto, ponganle una parte de arriba a estos dos pantalones. ¿Quién habrá diseñado esto? Esto debe ser para teatro, ¿no? ¿Qué flash esto tiene adentro? La cola, todo forrado. El que diseñó esto tendría que estar en corte y confeccion. Tendría que estar en corte y confeccion. Queremos ubicar al diseñador de esta gampera. A ver, el autor de esta pieza, por favor. Que aparece, que se comunique con nosotros. ¿Ya tienen todo lo que buscaban? Perfecto. Todo y más. Buenísimo. Porque no nos imaginamos nunca contar cada pieza que hay acá, es increíble. Hay de todo. Vestidos, pantalones, camberas, llevamos todos para que los chicos tengan y les sobre para el desafío. Excelente. Vamos a la caja entonces. Dale, vamos a la caja. ¡Adiós!